La universidad era una oportunidad y sigue siendo una oportunidad de crecer. A mí me dio la oportunidad de conocer mi vocación. Mi vocación es la de alumno permanente. Es una etapa valiosa, importante, es una raíz, es una escuela en el sentido que ya lo expresé. Fue una oportunidad en su momento y si me preguntas qué es la UCCS, yo te diría que la UCCS es el sueño de Carlos García Méndez y la UCCS para mí es el lugar al que le estoy eternamente agradecido. Todos los jóvenes debieran ser por antonomasia participativos, debieran estar permanentemente en contacto con las cosas que les rodean, permanentemente en la crítica, en el análisis, porque es parte de la esencia de la vida. Yo creo que en este momento los jóvenes que son jóvenes, que me preceden en edad, no se van a dar cuenta de la enorme oportunidad que tengan sino hasta que lo hayan perdido. Entonces creo que eso no debe acontecer, deben involucrarse en todos los procesos que les rodean y deben intentar desde ahorita construir su futuro. En la medida que uno construye los conocimientos y genera una rebeldía hacia el mundo para cambiar las cosas, en esa medida también creo que estamos conformándonos a nosotros mismos. A mí me llenó de satisfacción el poder en primera estar aquí, que era un espacio que mis condiciones económicas no me permitían, entonces fue una enorme oportunidad y a la sazón se volvió una posibilidad de crecer y de aportar algo a mi entorno social y político. Creo que una enorme oportunidad de transformación se da con esta mayoría de edad. Creo que se acercan los 20 años y es una edad ciertamente paradigmática, aunque no son nada 20 años, dicen. Así es. Creo que puede ser un buen momento para que reencauce los rumbos. Creo también que debe fortalecer aquellas cosas que le dieron cimiento. Creo que hay muchas cosas que están bien, creo que hay muchas cosas que hay que robustecer, creo que hay muchas cosas que han sido un éxito, y esas hay que potencializarlas mucho más, porque creo que esta universidad puede dar muchísimo todavía. Yo siempre, a raíz de que he estado en estas aulas y en muchas otras, en diferentes lugares, ratifica mi convicción de que verdaderamente es cierto lo que aquí se postula. Hay que saber para trascender. Me da mucho gusto ser un egresado de la Universidad de Jalapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!